Vale, bro. Knights. Mira, mira, mira. Tienes muchos Blademasters, eh. Tanto Camille como Fiora son Blademasters. Vale, cómprate esas mierdecitas. Ojo. Vale, la Camille la subes de nivel. Y el Gunplank es Blademaster también. Y el Darius también lo queremos. Te puedes vender Vine y comprar Gunplank. No te viendas Kasein, que en realidad molaría tener dos Kaseins. Calma, deja de hablar, que no sabes si va a tener oro, tío. Calma, tío. Cero ítems de momento. Buena rotación de picuchillos. Y cero viewers también. Hay un pari después del pari que se llama el after party. Me gusta. No te viendas, ¿no, Crack? Bueno, ya has troleado. No está... No pasa nada, tío. Al final va a jugar esa Fiora, ¿no? ¿Entonces va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Acabas de condenar al Gunplank. Ahora el Gunplank ese está condenado a ser vendido o a subirse al 3. Eso es lo que pasa, tío. Ah, claro, sí, claro, que vamos a jugar a espadachines. A ver, yo qué sé. Si nos salen ahí y nos los regalan, pues nos adaptamos. Comprada Twisted Fate. Están rotos, ¿eh? Los espadachines al principio. O sea, después son una mierda ahora mismo. Pero en early game están muy fuertes, tío. Porque tú no lo dirás, Crack. Ibai, ayer a las 6 de la mañana de fiesta en una discoteca... Drogadísimo. No me ha tocado en mi vida, gilipollas. Uff. Todos los bichos al 3. Yo casi que prefería a la Camille dentro, ¿eh? Que ganar Knights. 3 bichos al 3 y a tomar por culo. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sin sinergias y ni nada, tío. Nos suda la polla todo. Lo he dicho ayer. Ibai, a las 6 de la mañana en una discoteca. Ha suado de mi polla, ¿no? Perfecto. Tenemos tanto daño como una mierda. O sea, ¿por qué ese tío está trolling? Pero bueno, va a ganar porque va a hacer... Mira, ya tiene las spars. Se ha vendido el gunpunk en la Camille. Menudo hijo de puta. Vale, pues cómprate la B. Vendete F y cómprate la B. ¿Y hacemos brawlers o qué? No lo sé, ¿no? Soy mi hermano de este videojuego, tío. Lo he dicho. Ibai, ayer a las 6 de la mañana de fiesta. A las 10 de la mañana cogiendo un ave. Durmiendo dos horas. Hoy jugando hasta las 8 de la mañana. ¿Creéis que Ibai es un reptiliano que no duerme? Más uno en el chat si creéis que Ibai es un reptiliano. Los secretos de un mago no se cuentan, tío. Yo creo que Ibai, si abre la lengua, veríamos cosas raras. Si abre la boca... Acá es bífido, ¿sabes? Me parece una buena elección eso que acabas de hacer. No quieres hacer interés, ¿no? Es que cojones, es que la vida que tenemos, tío. A ver, si vamos a brawlers es una troleada. Pero si hacemos imperiales para jugar Draven, estaría bien. Lo que pasa es que la gente que veo jugar imperiales y Draven, ganan. Yo lo hago y me estampo. Me hago un top 7 teniendo Draven al 2. Swain con 3 ítems, 4 imperiales, 4 knights. Swain con ítems perfectos. Swain con 3 ítems al 1 estaría, también te digo. Pero un top 7 con Swain al 2 no se lo ha hecho ni mi puta madre. Ya. Pero bueno, no sé. Compra Darius, entonces. Hombre, la verdad que ahora mismo tenemos unos ítems para el Draven bastante guapos. O sea, tenemos una capa que podría ser sanguinaria, tenemos algo que podría ser cañón. Uf, shoot. Yo… I like. Tenemos magic resist, ¿no? ¿También? Uy, 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 nos dejanos, 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 dejanos. ¿Te quieres hacer el Rapid Fire gegeben ya? Cuatro. Aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh. El Máná, ¿no, entonces? O la vida. O el AP, ¿no? O el AP y hacemos un Spark. ¿Qué Spark? Y una puta Guinso a Draven, bro. Venga, dale. Una Spark dice Que vamos a jugar al driver Antonio No, 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 ya lo se, pero al coreano Top 2 de Corea El coreano lo que puede hacer es Amarme la polla, vale Puede hacer Morelo en Swain Puede hacer Morelo en Swain y en vez de hacer Morelo en Swain Hace una Spark Te lo juro Osea, la Spark la priorizan a nivel de locos Ahora, no se exactamente Osea, yo no lo haria Pero el tio ese lo hace, el top 2 de Corea Priorizan a Spark por encima de todo Osea, ese tio ahora Le meterian a Spark ya O al Lucian o al Casadell, probablemente al Lucian Es como que La hacen siempre tio No se si es porque las Akalis Ahora es la forma de que la Akalis se muera Si porque se han vuelto todo el mundo locos Pero que el Spark ahora Es una mierda comparado con lo que era antes Que es que antes el Spark pegaba El triple A ver, antes hemos jugado Sparks Y no hemos ganado de milagro La verdad, también te digo, ha sido la mejor partida de la noche Entonces algo bueno tendrá ¡Buah! Saco de Darius, papa Bueno, mal no nos ha ido Compra Nidalee, ¿no? Crack Uff, uff Cositas, cositas Para el canal Si metes Kha'Zix puedes ganar Voids En vez del Lucian ese Y haces interés 100% No me parece mal Kha'Zix, eso es un Casadell, crack Estaba a punto de gritar No se lo pongas a un Knight el Spark Pero ponselo a alguien Hacemos interés 100% Si vendo a Nidalee O si no, lo gano O sea O sea, vamos muy bien, eh 40 de oro 100 de vida Me gusta También me gusta, ¿sabes el qué me gusta? Que Pitasan Acaba de regalar una suscripción A Palomino Joput Me gusta mantener Me gusta mantener la Winestrick Me gusta Me gusta Uff ¿Cuánto de loco te parecería hacer un hiper-roll Dan Knights? No me gusta el perro de Knights, tío También te digo Me lo están regalando Pero es que me faltan todos los demás Es que si tuviésemos Garen al 2 Te diría que hay que hacerlo Pero sin Garen Sin ni un Garen Dead streamer, tío Dios mío Eh... ¿Se puede jugar al Driven con Knights? Bueno, 4 Knights, 4 Imperiales, ¿no? Claro Claro Además, el Driven se juega siempre con Knights Lo que me estoy planteando es que Mordekaiser no lo vamos a subir al 3 Entonces, mejor que tener 2 Mordekaisers Quizá un Zed, ¿no crees? No, yo no lo veo así, la verdad A mí el Zed al mismo Es que el Zed ahora puede estar muy bien para meterlo Que vamos a subir de nivel y no tenemos nada que meter, tío Yo... Sinceramente no estoy de acuerdo con esa Minion, tío ¿No? No sé, ya saldrá luego, tío Vale, vale Allá tú, tío Allá tú, crack Muchas gracias Ese Black, tú Bienvenido al stream Vale, gracias por aquí, tío Thank you Very, very thank you Ojo, vale Ahora, por favor Gracias Tu, tu... La economía que tenemos es de locos, eh Ojo Lissandra Y Kennen lo queremos también ¿Sube al 5? ¿Qué te has vendido? ¿Un Jace? Ah, vale Eh, sí, Kennen, ¿no? ¿Sube un Zed? Sí, yo creo que sí Sube al 6 y rolea un poco, tío Y rolea un poquillo, a ver si sale un Brand Vale, Kennen Darius Mete un Darius Mete un Darius por Lissandra Va a ser más útil, seguro Eh... Me molaría hacerlo con los ítems Vale Me molaría... Me molaría mucho meter los Imperiales Ahora con los ítems ¿Qué podemos hacer? Uff, no veo mucho... Un poquita cosa Como mucho puedes hacer el ítem de bajar estrellas, ya Mmm... El cinto al Darius, no Al Darius, no Al Darius, no Si es o al Kennen Oh... Vale, podemos hacer interés Puedes vender el Lulu Lulu fuera Los dos mordes también, tío No vas a subir mordes al 3 Vende Lulu, vende los dos mordes Y si ganamos ya está Y si no te tienes que vender a la Nidalee Ha sido buena idea subir, eh Porque si no hubiésemos perdido la Winning Streak, tío Vende a un morde Al Zed no, tío Que tenemos al... Si saliese una Kali, quizás hacemos ninjas Que no vamos a hacer ninjas Ojo, esta me gusta, eh Sí, pillala si quieres Rolea un poquito, rolea un poquito, tío A ver si sale el Brand O un Draven o algo Dos Lissandras, vale Y la Poppy también Mete a la Lissandra a jugar ahora por el Kha'Zix, tío Por el Kha'Zix, por el Kha'Zix Mete al Kha'Zix a jugar por el Kha'Zix Vale Eh... Compra Lissandra y rolea una vez más, va Vale, ya no, porque no te va a dar tiempo a nada Vale, Poppy y Garen Vale, vende al Kha'Zix y mete el Spark a la Lissandra o al Kennen Kennen probablemente, pero está el uno Kennen, Kennen, Kennen Vale, Poppy hay que comprarla Poppy, cómprala ¿Qué te has vendido? Una real, eh Vale ¿Podemos vender algo? Para hacer tres de interés Jinx y Lissandra llega Al Garen no, porque es el cuarto Knight Yo no vendería Jinx ¿No? Vamos a hacer elementalistas, tío Tenemos ya dos elementalistas Yo vendría Jinx y Lissandra, eh Yo sí Pero vaya tú Ojo Pitassan Segunda suscripción regalada Bueno, tercera en el canal, en realidad Bienvenido Raúl, tío Te da las gracias a Pitassan Me gustaría rolear un poco, ¿no? La verdad es que sí, apetece que aparezca Es que si sale un Brand, tío Vamos fuerte Si sale un Kennen Compra Aurelion y Shibana y rolea un poquito Akali Compra Akali Uff... Aurelion Mordekaiser 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 por ese Kennen de mierda De momento al menos Shen, compra Shen ¿Tenemos cuatro ninjas? No Brand, vale, mete Brand Poppy al dos, Poppy al dos Y Brand Ay, tío Puto ratón de asus de mierda Me cago en Dios, tío Eh, respétame Vale, estamos bien Si ahora ganamos esta rota Vamos muy fuertes Me gustaría perder la puta winning streak ahora Por esta gilipollez, tío No, no la vamos a perder Eh, compra Lulu O, porque... Vamos a jugar Aurelions ¿Tú crees que meteremos tres Sorceres? Podría ser, ¿no? Los he comprado un poco por comprar Es que ya que tenemos dos Aurelions, déjalos, ¿no? Compra Lulu, compra Lulu Es que si subimos el Aurelion al dos Lo vamos a usar Si perdemos uno de interés un rato, tío Por tener la posibilidad de subir a Aurelion al dos Si nos sale... No, pero uno de interés nos perdemos Eh, sí, porque si vendiésemos Akali y Aurelion Haríamos dos Ah, que haríamos a veinte ya Pero bueno, llegamos a diez por lo menos Vale, hay que meter Poppy Hay que comprar una vara, ahora AP sería muy clave, sí Y el Kennen encima El AP del Kennen Si lo pillas Iván Nos desnudamos y gritamos Y bailamos y... ¿Hacía que no empezara una partida tan fuerte? No sé si en mi vida, sinceramente Cuando empecé en el Defend, eh Mira que ítems tenemos Mira que ítems tenemos, aparte de eso Negatron y Lágrima Negatron y Lágrima, vale Pues la armadura está bien Pero si podemos pillar el Kennen con AP Sería increíble, tío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Hijo de puta Te lo han quitado, gilipollas El AP igual, el AP igual Subnormal Los compañeros de necesidad Aunque se dejen lo callo fregando Dios lo estaba celebrando, tío Soy tan grande que ni lo veía, tú Ah, vale, ponle... Vale, pon Poppy por un morde Bran por un Darius Bran por un Darius Y... Sí, Kennen por Kasadin Incluso... Es que ahora tenemos un Knight de más, en verdad Pon el Kennen con Morelo, pon el Kennen con Morelo Vale Pon el Morelo Vale, y sepáralos, sepáralos Tira el Kennen un poco para atrás ¿Cómo los posiciono, tío? Ah... Vale, un momento, hay que pensar más cosas antes Eh... ¿Qué hacemos con ese? Ese Kasadin yo creo que lo venderemos, ¿no? Aunque ahora mismo sería mejor que lo que tenemos puesto Pero tenemos dos Aurelions, ¿no? O sea... Claro, el Kasadin nos podría dar Sorcerer Vale, vendemos... Vende a un Darius y a un morde, tío Darius y morde fuera Tío, yo no lo haría, calma, tío Calma, tío, en serio Es que no vamos a jugar con Elementalistas Knights A no ser que nos sumamos Tío, con la vida que tenemos Como pillemos los Knights al 3, tío Pero es que los Knights al 3 y Elementalistas Es una setup rara de cojones Ahora lo que podríamos hacer es meter 4 Knights a lo que pienso Vale, hay que hacer... Pero para meter 4 Knights tenemos que ser nivel 7 No me parece mala idea subir de nivel ¿Quieres subir de nivel? ¿Te parece una...? Bueno, es que ahora... No, ahora hay que... Aguantamos una ronda y subimos de... ¿Cómo nos colocaría, Reven? Knights alante Vale, eh... Sí, Knights alante La Lissandra donde está el Keren ahora El Keren un pasito a la derecha El Brando atrás del todo Aquí, ¿no? Y ahora la Poppy un pasito a la derecha también ¿Así? Algo así, sí Y el Darius y tal un pasito a la derecha también Vea, ahora sí me gusta Eh... Uf, este va fuerte, eh ¡Wow! Tiene 3 bichos al 3 Bueno, se acabó la derecha Si el Keren tira R podemos hacer algo Si no... rip Le está quitando mal al Darius, eh Puede tirar R... Ah... R... No, ya no tiró la R, nada Tío, me jode que estamos perdiendo tanto interés, eh No sé qué... Es que yo me vendría los Darius y el Morde y la Kali, tío Compra a Katarina Compra a Katarina ¿Qué te has vendido, Garen? Mmm... Es que ahora ya no tenemos el cuarto Knight Ahora necesitaremos que nos salga Muchas gracias, Luis, tío Por la suscripción Muchísima, muchísima, amo Vale, el... El NAR me imagino que lo queremos De hecho, es esto, ¿no? Claro, ese Juani y el NAR también De hecho... Sería perder interés, ¿no? Es que ahora, si metemos... Ahora mismo puedes meter... NAR por Mordecaiser o Darius Y ganas tres Jordans en esta misma setup Y eso está guay Pero claro, ahora mismo da igual Ahora lo que hay que hacer será subir al 7... Qué puta haber perdido la Winning Stick Es que ese tío, hola, cómo iba Ya... Hombre, también te digo que algún momento hay que perder, ¿no? Digo yo Barbe está en Madrid, bicho Subimos al 7 ahora, ¿no? Sí Nos esquinamos un poco, Reven, tío ¿Cómo lo ves? Bien Va, falta una armadura, tío, para el Ken Vale, Lulu Suba el 7 Esquínate y... El Brand en la esquina Y... Cuidado con el Headset, básicamente Mete a Sejuani Mete a Sejuani Y párate de momento Vale Esos huecos que hay entre tal Yo los rellenaba No, con la Lissandra no, que el Headset te jode Vale Eh... Muchas gracias, Chechu, barra bajabodo, tío Por la suscripción Habría que scoutear un poco más, si hay muchos Headset, ¿eh? No hay Headset, 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 tío Pero en estas alturas, aunque no hay Headset, que en cualquier momento de golpe te lo meten, ¿eh? Sí, pero que no podemos condicionar su posicionamiento entero por si hay Headset que te da una ronda así, no lo lleva a nadie, ¿sabes? Tío, estoy pensando, ¿cómo mejoramos esta setup? Ahora mismo, al nivel 7 estamos relativamente bien, y con 4 Knights y los Imperiales... Parece que no, pero podemos aguantar un poquito Yo a la Sejuani la pondría donde está el morde, creo Algo así, para que la Sejuani pueda tirar... También, si ahora subimos al 8, podemos meter aquí un NAR, y tenemos una setup relativamente completa A ver, hay varias opciones La cosa es, normalmente, los Elementalistas... Primero, habría que hacer algo con esto, ¿eh? ¿Queremos hacer un GA? Queremos hacer un GA, pero a veces es que no tenemos los índices completos Le puedes poner el espadón, pero es que claro, si no te sale la armadura después Hay que ver si conseguimos una, eso, una armadura Bueno, para hacer el GA Si le pongo una armadura de sugo al 2, le pongo en primera línea, tío Vale Es increíble, es increíble, pero ven que vamos en esta partida, tío O sea, es que... Se nota mucho si subes cosas al 2 en early game, tío Si subes, tienes fuerte y subes el Darius y el Mordecai en al 2 en early Va muy fuerte, tío Y vamos con dos Aurorions la vida, tío Tenemos mucho interés en el banquillo, tío A mí no me mola, tío Tenemos, literalmente, como... Veinte de oro, tío, aquí Son doce... Dieciséis... Diecinueve... Veintidós... Veinticinco de oro en el talbero tenemos, o sea, en el banquillo Veinticinco Pero bueno... Es que el Aurelion al 2, de golpe, cambiamos los Knights Es decir, si subimos el Aurelion al 2 Con esta misma setup Subimos al... Al 8 Y metemos 3 Sorcerers Y tenemos una setup cojonuda Subimos, metemos el Alulu al 2 Es la transición, ¿sabes? El Aurelion, metemos Aurelion, metemos Lulu Y metemos una Morgana Por los dos Knights y subiendo al 8 Y tenemos una setup de la polla Tenemos una setup de top 3 O sea, el Kassadin nunca lo meterías No Es más, tiene algún ítem el Kassadin Porque no sé si al principio le hemos puesto algo Un... Un cinturón A ver, el Kassadin lo metería si no encontramos la Morgana Pero una Morgana la metemos porque nos daría demonios, ¿sabes? El Kassadin es una unidad mala En early games también, pero después es una basura Vale... El puto Kejikus, tío ¿Cómo... ¿Cómo está ahí con el stream puesto, el cabrón, eh? ¿No estaba en Charanger, Kejikus, tío? Ha bajado, parece O tú has subido, quién sabe El Aurelion... A ver, no, queremos armadura Queremos armadura ¿Qué ítem sosteníamos? Velocidad de ataque, resistencia mágica Vale, podríamos querer otra resistencia mágica Armadura es lo que más queremos Si no, otra resistencia mágica Vale... Armadura es lo que más queremos Y si no, el Aurelion con AP, con mana también es bastante cachondo, eh? La verdad que el Aurelion con mana era bastante cachondito, eh, Reven, pero nos lo han quitado Pues armadura Y si no... Será el AP Me gusta, me gusta, me gusta Vale, está perfecto Me gusta lo que veo Pues el K&N en primera línea, ¿no, ahora? Correcto Lo máximo que puedes hacer de interés es cinco Mira, Brandt, de puta madre Let's go Eh, vamos a poner el molde por aquí La Alissandra un pasito a la derecha La hard de nivel no me disgusta, vamos a para los picuchillos ya, pero... Lo que podrías hacer es un roleito travieso, uno, a ver qué sale Cositas en el canal Ahí está Ahí está Y esto Reven, no, ya nada No, eso no entra 60 de oro, 87 de vida, Reven Así sí, todo de cara Que los haters sigan hablando, Ibai ¿Esta Kata por qué está ahí? ¿Por unos impeneres traviesos? Eh... No sé en qué momento tenemos esa Kata Desde cuando la tenemos Pero probablemente tenga polvo y todo, eh? Esa Kata ahora mismo huele a otaku Seguro, 100% Por unos impeneres traviesos probablemente han sido 61 de oro Pero dios mío de mi vida Esto es una locura Podríamos subir al 9 esta partida perfectamente Bueno, bueno, relájate Que después de los picuchillos la peña se va a poner mamadísima Sí, sí, tenemos 87 de vida, crack Ya pueden pegarnos bien duro O sea, si no hacemos top 4 esta partida Sería un poco... Ya estás en diamante 1, ¿no, Ibai? No No Si he perdido 40 puntos Ah, claro, que nos hemos hecho el top 7 de los imperiales Joder, en verdad Si no te apetece perder y mantener la racha puedes subir al 8 y... No, no lo hagas No lo hagas, no lo hagas Da igual, aunque perdamos una ronda Y perdamos la racha Después de picuchillos nivel 8 y full roleo, ¿no? Sí Aurelions, Morganas Sube un poquito, va Sube un poquito de level Un poquito Pues hemos perdido 2 de interés por meter al NAR Ganábamos Jordels Ya, pero vamos contra un fantasma Que nos puede quitar la racha Pero vida no nos quita, tío Ya, pero no sé a nivel de economía Que es más worth it Viendo que vamos a perder... Bueno, no sé si perdemos No, no perdemos De puta madre Vale, pues nada Lo hemos hecho perfecto Lo hemos hecho perfecto, joder Vale, vamos muy mamados, tío Vamos, muy mamados Vale, ahora la intención es subir al 8 Meter a Aurelion al 2 Compra veiga, por si acaso Aunque queremos meter Lula al 2 Pero si salís en los veigas en vez de las Lulus Hay que, lo dicho Subir al 8, ¿vale? Meter Lulu y Aurelion Por Darius y Blitzcrank Y meter una Morgana Como en el caso de meter al nivel De subir el nivel 8 Métela en Catarina esa Métela en Catarina Y el NAR en realidad está aquí Pues porque somos subnormales en el fondo Porque... Bueno, no, porque a ver No, porque es Jordan Ya, pero el tercer Jordan que vamos a meter es la Lulu A ver, la cosa es que en un futuro Reven, voy a quemar todo el oro, eh Sí, vale Pero no te va a dar tiempo a quemar todo el oro Te vas a quedar en 20-30 de euro Porque vas a tener demasiado No vas a poder rolear todo No vas a ser suficientemente rápido Ojo ¡Ojo! 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 Vale, es demonio, eh Es demonio al Aurelion, vale Compra Cartus Sube de nivel Mete al Aurelion ya En algún lado Compra a Shibana No, 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 no Mételo en un hueco Mételo... Vale, mete al Cartus Mete al Cartus en cualquier sitio ahora En cualquier sitio, da igual Sí Y mete a Mordekaiser por Shibana O sea, por Sejuani Vale Compra Shibana y rolea un poquillo Haz demonio al Aurelion, por cierto, vale Brandt, Shibana también y... Vende al Aurelion... Vende al... Al demonio, sí Ponle Rapid Fire Cannon y un Morelo Hostia, hostia, hostia ¿Qué estás diciendo? Rapid Fire Cannon a la Aurelion Y un Morelo a la Aurelion Quieres más disléxico, chaval, madre mía No das un campeón, macho Pareces... Vale Resistencia mágica al Mordekaiser de momento Porque lo vamos a vender después, da igual Aunque bueno Vale ¿Qué cosas podemos vender aquí? Puedes vender al Darius también Y... Al... Veigar, al Veigar Esa sí, bueno, me parece una... Una troleada, chaval Hombre, podremos hacer... Cambio a Safe Shifters Podremos llegar a quitar los Knights Y meter tres Safe Shifters No sea una locura Sería mejorarlo Lo que pasa es que es... Es la siguiente transición Ahora estamos en esta Trolea un poquillo Buscamos lo que ya tenemos al 2 ¿No hay que subir al 9? No, no, no Hay que rolear Hay que rolear ¿Seguro? Sí, rolea Vale... Shyvana, cómprala Eh... Morgana Vale... No, Morgana en realidad... Bueno, cómprala pero no sé si la queremos De momento creo que no Vale... Nada... Queremos un Aurelion, tío Rolea por el Aurelion, sobre todo Ah, ahí está, párate Vale, ahora vamos a pensar Mmm... A ver, es que tener fantasmas Me gusta bastante, tío Me agrada Lo que pasa es que creo que... Creo que es mejorable la setup de alguna forma, ¿no? ¿Qué se te ocurre a ti para mejorar la setup, tío? Meter un Pantheon En vez de los Brandt No vamos a subir Brandt al 3 ¿No? No, si es el Kennen Si quieres hacer interés Pero eso no O la Poppy, la Poppy La Poppy en realidad No, 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 eso no ¿Para qué cojones quieres a Shyvana? Que no vamos a transicionar Cambio formas Y el dragón es Pantheon No, no a Shyvana Pantheon, estaría bien, eh Meter un Pantheon aquí, la verdad Pero aquí, ¿por qué no quieres subir de nivel? Te pregunto O sea, tenemos todos los lugares hechos ¿Y metemos qué? Pues metemos Metemos una Shyvana al 2 Para ganar todavía Vale, eh Pon la Lulu en la esquina Pon la Lulu donde está el... Tira todo un pasito a la izquierda Para que si el Blitzkamp No, no, no No, no La Lulu en la esquina La Lulu en la esquina Esa es, esa es Y ahora hay que posicionar por el Headsteck Ahora habría que poner La Lissandra Donde está el... El Mordekaiser, probablemente Y el Kennen Un pasito a la izquierda Donde está la... Ya, 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 cojonudo el discurso Pero Headstecks no había Headstecks no había Vale, pues compruébalo Porque tampoco... Mira que sí que hay Headstecks Gilipollas La primera camina había Headstecks No hay ni un puto Headstecks ¡Había Headstecks! Mira, Headstecks ¿Cómo te gusta? Pues si te haría para los Headstecks Aunque no hay Porque siempre juega Headstecks Un normal Cállate No la voy a comprar, tío ¡Que la compres! Tío Me cago en Dios Con el puto Headsteck de mierda, tío El Aurelion tiene tres ítems, ya, ¿no? Vale, pues es la resistencia mágica, si puedes, para el Kennen ¿La resistencia mágica o el Jordel del Boliviar? O el Yuumi, incluso Yuumi o el Jordel No estoy seguro que es mejor No, vale O sea, soy tan grande Soy tan grande Soy tan grande Que pillo el Static sin querer Es increíble, o sea ¿Por qué lo hacen tan grande? Es que mira que mamado voy, tío Vale, compra a Kennen Métele el Static a... Al Brand, ¿no? Quizá Ok, Headstecks, tío Al Brand Pero Headstecks te jode mucho, tío Vale Posiciónate por Headstecks Mira si hay... ¡No hay ni Blitzkamp, tío! No hay Blitzkamp ya Bueno, antes habían Sam muerto ¿Qué quieres que le haga? Sube el nivel y mete a ese Juani O sea, a Shibana En vez de Solasus Vale, perfecto Vale La Morgana no la queremos, ¿no? Tenemos demonio Es que... Creo que sí, porque... Es mejor que a Lulu Es que sería otro demonio, claro Sería... Pero a Lulu tenemos Jordels Pero creo que... Creo que podemos llegar a querer a la Morgana Compra al Kennen también Tenemos 87 vidas No sé si se han ganado cuenta, pero... Bueno Sejuani... Es que si subimos Sejuani al 2 Yo creo que quitaremos fantasmas, ¿no? ¿No crees? Esto... O sea, la setup está totalmente cerrada ahora mismo No la veo tan cerrada, eh Si saliese un Panther Lo podríamos meter por la Shibana Si subimos Sejuani al 2 Perderemos fantasmas Pero ganamos una Sejuani al 2 Y metemos... Y metemos... Eh... Galaciales a la vez con la Sejuani Hombre... Si quito a morde... Mete... Mete Keren por Shibana O sea, Keren por donde estaba Shibana Porque el Headsec nos puteará menos Hay que... Exacto, eso es lo que hay que evitar Pero ahora sí creo que vamos a ganar, eh Vamos muy fuerte Si el Aurino aquí pega una R perfecta Es que le da al 70% del equipo Al 80% Nada, tío O sea, por fin parece que vamos a ganar una partida, Ibai Bueno, top 2 Compra Nivea, compra Nivea No sé que es mejor, si la Lissandra al 2 Vale, ahora mueve Keren Donde está la Shibana Y la Lissandra donde está la Shibana ahora Vale, me gusta Y quizá la Shibana por morde Perfecto Y eso es un Blademaster Que bueno, pues pa'l brand Ok Gracias Revenant por enseñar Wills ¿Qué lleva el otro? Encima ni Revenant Reventant No me hayan llamado Reventant en mi puta vida, tío Me han llamado Reve, Revenant, Retrasado Pero Reventant A ver, mírale al otro, tío A ver qué tiene Esta es la Bully que hemos intentado hacer antes, tío Y a él le ha salido bien Eh, no le da un poquito A ver Nada Nada Morgana Vale, de momento la Morgana la guardamos Sería solo si conseguimos la Shibana al 2 Puedes vender Poppy si quieres Nada, tío Vale, la resistencia mágica pónsela a alguien Al Kennen si quieres No diré Gesta que no Vale, va a haber que posicionarse bien, eh Que no estamos bien puestos No creo que le ganemos, ¿no? No Vale, ahora lo que hay que hacer Es poner al Aurelion en medio En las esquinas ponemos un Mordekaiser Esto va a ser difícil, eh Aurelion en medio Junto con el Brand No tiene Headsec, ¿verdad? Vale, vale, vale Escucha, calla, calla Que hay un segundo Déjame, déjame Déjame, a ver qué te parece ¿Vale? Un segundo No me gusta que el Aurelion se haya quedado en la esquina Porque es donde resalta el Kassadin del tirón Me gusta donde está puesto el Brand, por eso Pero donde está el Brand también tendría que estar el Aurelion Porque significa que es el Aurelion lateral Tenemos que poner otro tío a la izquierda Hay que poner al Aurelion en el centro del mapa Junto con el Brand, que son los carries Y en las esquinas poner a Sejuani A las mierdas, ¿sabes? Las mierdas en las esquinas Y las cosas importantes en el centro del mapa Vale, entonces esto sería Reven Sería así, ¿vale? Este tío en el centro La Shimana es una mierda La Lulu es una mierda Esto sería… No, no Esto sería en el centro Morgana sería en la esquina Este tío sería en la esquina Esta tía que se va a transformar Que vaya alante Este tío… Quieren acércalo más Quieren meterlo más en el meollo Quieren por Aurelion en el último momento, ¿vale? Quieren por Aurelion en el último momento Y el Brand ponlo en el centro Brand en el centro Y quieren por Aurelion Uff, el Chogat delante, bro Ya, pero el Chogat mejor que le pegue a Aurelion Que que le pegue un Kassadin Nada, el Chogat le ha reventado a Aurelion, ¿no? Le ha matado el Chogat de tres Han sido la Nidalee también Vale Aún así ha ido mejor esta vez, ¿eh? Pero… Hay que… Hay que volver a posicionar mejor a Aurelion Tenemos que hacer que sobreviva, tío Estamos cerca de ganar Reven, ¿eh? ¿Nar? ¿Comprar un Nar? Vale, la… La naturaleza, la naturaleza Y metemos… Pues quizá un Nar mismo Cualquier mierda Para que pierdan más tiempo ¿El Solari? ¿Solari o naturaleza? Nada, naturaleza, naturaleza Por denegársela Me da miedo que ese tío tenga una naturaleza Vale, compra Kali Porque ahora una Kali podría entrar Rolea Rolea y busca subir cualquier cosa al 2 Morgana, Pantheon Pantheon, vale Rolea, rolea Nada Vale, Nar, compra Nar por cualquier cosa Vale, Pantheon también De momento mete Pantheon Mete Pantheon Vale, pone el Aurelion un paso más para atrás No, el Brandt ahí tampoco Vale Uff, no Mierda Vale, tenemos otro intento Vende a Kali, compra Nar Vale, vale Lo bueno es que el Aurelion no está bien puesto esta vez No, no Vale, el golem ha salido perfecto, eh El golem ha salido perfecto Vale, vale, vale Es que estos setups son los nuevos voids Dan mucho asco Ya os enseñaré a jugarlos cuando yo los aprenda a jugar realmente bien Ojo, eh El Aurelion sigue vivo No, 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 no podemos No podemos, tío El puto Kazain Vende a Kali y compra Nar Dios mío, casco de setup Vale, rolea A ver si sale Pantheon a los dos Vale, Nar, mete Nar por Pantheon Vale, en las esquinas El Brandt ponlo Encima de Entre el Aurelion y el Kennen En la esquina pon a la Poppy En la esquina donde está la Morgana La Poppy La Lulu en la otra esquina de la izquierda No, la Lulu también en la esquina derecha Mira donde está su Kazain Su Kazain tiene que perder el tiempo con los Jordals Vale, pues el Kazain también a la La Lulu a la derecha Donde está la Poppy Lulu con Poppy Lulu con Poppy Y Sejuani también en esa zona Perfecto Me gusta ahora, me gusta ahora Mierda, ahora ha cambiado el Kazain de Sitio Hijo de la gran puta Aún así Nada, tío Ha cambiado el puto Kazain de Sitio, tío Y le empieza pegando al tío este Que mal Aún así la... Está yendo mejor, eh Está yendo mejor Vale, esta la ganamos, tío Esta la ganamos Una más, una más Reven, eh Una más Reven Vale Vale, a ver Vale, el Kazain El Kazain lo va a cambiar ahora, eh Hostia Pon en la esquina En la esquina abajo de la izquierda Pon algo En la Morgana, quizá La Morgana y abajo de la izquierda O la Shyvana mejor A mí la Morgana me gusta que está aquí, eh, tío Vale, pues la Shyvana Compra... Vale, nada Vale, Pantheon Ok, pues Pantheon por NAR, entonces El Spark, eh, va bien Sobra un dragón, Reven, eh Oh, qué buena, Ibai, tío Qué buena Así, ¿no? Sí, 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 qué buena, qué buena Tienes toda la razón Es mucho mejor Es mucho mejor el NAR al 2 que la Shyvana Porque es Jordan, tío Y Jordan al... Bueno, es que tiene 4 Wilds En realidad los Jordan están igual Pero si el NAR se llega a transformar es mejor ¿Esparca a quién? ¿No tiene Hextech? ¿Al Pantheon? Sí Tiene pinta de que va a ser quien más va a sobrevivir ¿Quién supone? Vale Vale, mírale, mírale, mírale Vale, este tío Reven al Kasey Lo va a mover en el último segundo Vale, hay que poner en las esquinas cosas Para que los vecinos se entretengan El Aurélion y el Brand están en buena posición Y el Keren ahí en el centro tampoco está mal El NAR, el NAR yo lo quiero poner adelante, eh Pues cambia el NAR por Morgana si quieres Y pon Lulu también en una esquina No, no, no En la izquierda faltan cosas En la izquierda falta algo A ver, mírale, mírale Mírale un poquito Vale, hay que proteger en la derecha sobre todo A ver, a ver, está atacando al NAR Vale, Morgana por NAR A uno Vale, está bien, está bien Creo que estamos bien A ver, ahora Vale, vale, vale Está muy bien esto Está muy bien esto Está muy bien esto Ibai Si perdemos Pero no está mal puesto O sea, joder Es que... Que se le saltan los críticos, tío Pero no estábamos mal puestos, te lo juro Es que se le saltan los críticos 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 Vale, rolea A ver que... No, nada buscamos Nada, nada, nada Estamos, estamos Olídate, ni rolees Vamos a mirarle solo Vale, ¿qué hay que hacer, Reven? Proteger la zona donde salta el Kasadin Este Kasadin Yo creo que lo va a mover, eh Este Kasadin lo va a mover O sea, este Kasadin va a saltar aquí ¿Queremos un Aurelion en la otra esquina? No, ¿no? No, sí Queremos al Aurelion lo más lejos posible Pero tampoco queremos que le ataque el Kha'Zix Entonces el Aurelion en el centro ya está bien La cosa... La Lissandra ponla también en una esquina Es que ahora... Es que es RNG, tío Es dependiendo de los críticos De los críticos también A ver... Nunca había puesto el Kasadin ahí delante, eh No sé esto cómo le va a salir A ver, al NAR lo ha jodido Pero el Kenen va a pegar una R brutal Y yo creo que esto lo podemos ganar Si no ganamos esto Yo ya no sé cómo podemos ganar Esto es perfecto para nosotros Vale, útil, Lulu ¡Vamos! 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 ¡A chuparla! ¡Vamos, Reven, tío! ¡Por fin, tío! ¡Por fin, tío! ¡Por fin, tío! ¡Que sigan hablando! ¡Que se está más...